El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julian Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las montañas más lindas y el cielo azul y rojo fuera parte de mí. Cuando escuché a la norte las canciones bonitas que me hablan de tu historia, de cómo resistir. Yo me siento más paisa y vienen a mi mente los momentos de gloria que me hicieron feliz. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está, aquí llegó DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Está en la hora más poderosa de la radio antioqueña. Don Jonathan Piedraíta en el Control Master de Colmundo. Generando para el mundo, para todo el orbe, para el espacio, para las otras dimensiones, como dice Sebas, generando a través del Tunein. Este programa con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, bicicletas, Cliff, ACATEMOTOS, Wplay.com, la mejor empresa de apuestas deportivas del país. Y Colanta, Colanta, sabe más, Colanta, sabe a campo. Muy bien, aquí estamos para hablar del Deportivo Independiente Medellín. Hoy tendremos en línea más adelante a Paula Andrea González, la directora del Departamento de Comunicaciones, porque Medellín ha lanzado una promoción, una oferta muy bonita, donde estamos invitando a todos los niños al estadio. Ya nos explicará de qué se trata Paula Andrea. Ya la oferta o la promoción está ya en las redes sociales del Deportivo Independiente Medellín. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen de qué se trata, pero Paula Andrea nos va a contar ahorita más adelante con más detalles lo que incluye o cómo es esta invitación para los niños, para que estén en el estadio, para que alienten el domingo también al lado de todos los grandes y para que todos unidos en una sola familia apoyemos y saquemos este partido que no es fácil. Viene un Bucaramanga agrandado, viene con aire en la camiseta, viene con el deseo de asegurarse dentro de los cuatro primeros, quiere quedar sembrado, así que será un rival duro, pero con el momento del Medellín, con el acompañamiento de todos los hinchas, pues seguramente sacaremos este partido adelante. Me cuentan que la boletería se está moviendo, eso me alegra, tendremos buena asistencia, pero no se confíen, los que todavía están pensando, los necesitamos también a ustedes, hay que comprar la boleta, hay que ir al estadio. Don Sebastián Mejía, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridísimo Carreño, buenas tardes también para la hinchada más linda del mundo, que se conecta a través de los 1440M de Colmundo Radio, con el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso creado por Dios, el deportivo independiente, Medellín. Como siempre saludo a mi amigo Jonathan en el Control Master, a todos los que se conectan a través del TuneIn, Colmundo Medellín, y a todos los que participan en el Twitter, numeral DIN Radio 1440M. Sí, hay promoción, perdón, hay concurso, para que se gane un pase doble. Concurso, promoción, los niños también, los niños que vayan disfrazados, también van a tener una invitación. 12 años cumplidos en entrar gratis, pero tienen que entrar con un acompañante que tenga o abono o boleta comprada, no boleta de cortesía. Y en ciertas tribunas que están estipuladas. Eso. Vamos a ver qué nos cuenta, que nos entregue esta información. Paula Andrea González, la directora del Departamento de Comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín. Se puede comunicar también con numeral DIN Radio 1440M. Exacto. Y si se quiere ganar un pase doble, muy fácil, usted sube un video a cualquier red social, Twitter, Facebook, Instagram, invitando a un amigo suyo. Por ejemplo, yo digo, voy a invitar a Carreño al partido contra Bucaramanga. Y entonces, en ese video, etiqueto al Medellín, si lo subo a Facebook, pues en Facebook, a Twitter, en Twitter, y a Instagram, en Instagram, respectivamente. Y pone el numeral de pequeño, ay, madre, ¿cómo es que era el numeral? Párate que es muy largo. A ver, yo busco aquí, que me lo mandó Santiago. Yo tengo ahí en mi Instagram, el de pequeño, yo soy hincha del medallo. Numeral de pequeño, yo soy hincha del medallo. Y bueno, entre los que cumplan todos los requisitos, al pie de la letra, entran a participar, y ya se escoge el ganador. Así que, también hay concursos, para que nadie se me pierda, el partido del sábado Carreño, que es el domingo. Que eso va a estar una belleza. Vamos a llenar el estadio, vamos a ganar, a meternos dentro, dentro de los cuatro primeros. Estoy seguro. No es fácil, pero lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos con qué. Yo tengo todo el positivismo Carreño, me contagié del positivismo Carreñístico. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y lo aplica a usted, en todo momento, en todas las áreas, en cualquier situación de la vida. Esa es mi filosofía, no bajar los brazos, no perder la esperanza. Hasta el último momento, creer que sí se puede, que sí se puede. Y así he logrado cosas, y así he tenido la paciencia, he soportado, porque hay momentos donde uno llega a dudar y a perder la fe. Y dice uno, bueno, renuncio a este objetivo, o espero un poquito más. Y de pronto, por ser positivista, por ser propositivo, de pronto he aguantado, he soportado, y he recibido, he recibido los premios, he recibido los beneficios de tener paciencia y de tener un poquito más de aguante del que tienen los demás seres humanos. Y eso lo aplico aquí también con el Deportivo Independiente Medellín, cuando veo que la gente se está derrumbando, cuando la gente está atacando al Medellín, cuando la gente está criticando, cuando la gente se está rasgando la ropa, cuando la gente ya dice que no, que es mejor acabar con el Poderoso, que es mejor que quede eliminado, yo sigo, sigo contando, digo no, todavía hay una luz, todavía matemáticamente se puede, todavía se puede lograr el objetivo, y de pronto no se puede lograr el objetivo de la manera como uno quiere, que sea uno, que se cumpla de manera perfecta, pero si vamos pasito a paso, superando escollos, dificultades, de pronto sí podemos lograr a la meta principal, y así ha sido mi vida, desde que llegué a esta hermosa ciudad, y ahí hemos, hemos ido subiendo, hemos ido escalando posiciones con mucha, con mucha paciencia, y a eso, es a lo que voy con los hinchas, tengan paciencia, tengan paciencia, no se desesperen, apoyen, alienten, y verán que, y verán que los resultados se ven. Bueno, compañero, vamos a estos mensajes de doña Jonathan Piedraíta, mientras nos tomamos el tinto, nos acomodamos, sacamos el cuaderno, porque llegamos así como a las 100 puntos, ya venimos para desarrollar toda la información del Deportivo Independiente Medellín. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, Team Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Team Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar, Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-09-44, y 416-02-80. Lote Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. No hacen es luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Tierra Radio. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría, de ganas de vivir, me parece que fueran las montañas más lindas. Voy a meterme aquí al numeral R... Es que numeral R, no, a mí que me está pasando Carreño, pues me está olvidando la vida, ¿de qué trata o qué? Yo creo que tenemos hambre. ¿Usted almorzó? ¿De qué trata? No, claro, ya almorcé, mi novia me dejó almuercito, arroz con habichuelas, ensaladito, una morcillita deliciosa. Yo ni siquiera he desayunado, le cuento. Con eso le digo todo. Oiga, numeral DIN Radio, solo tengo el mensaje de Luzpa, Patrick Iros, que me dice conectada DIN Radio. Luzpa quiere saber que si nosotros vamos a regalar boletas. No, no, hasta el momento no. A mí no me han dado la orden, a mí no me han dado la orden, pero hay que estar atentos, pues, porque de un momento a otro revienta la boletería. Mire, le voy a decir algo a Luzpa, a Luzpa y a todos los oyentes. En este momento el Medellín necesita mejorar las arcas, en este momento Medellín necesita que le demos una mano. Medellín y yo también. Bueno, usted está yendo muy bien, gracias a Dios. Pero Medellín necesita en este momento que le den la mano para mejorar las arcas. Así que, más que pedir boletas aquí o regalar boletas, es más bien decirle a ustedes, muchachos, acompañen, compren la boletica y le damos una mano al equipo. El plan es el siguiente, o sea, que el que se gane la boleta, pues, pueda ir con alguien a... O sea, ¿sí me entiende? Se la gana uno y el compañero la compra. Y hace efectiva la boleta, siempre y cuando vaya a acompañar. Entonces, la boleta del compañero la compran entre los dos, sale más barata. Y así vamos todos en familia a ver al poderoso. Pero, pero, ¿qué más regalo, mi querido Sebas? Estamos invitando a todos los niños al estadio. Claro, disfrazados, que todos se disfrazen de Germán Ezequiel Cano. O sea, el niño, no es una obligación que vaya disfrazado para entrar al estadio, pero sí es una condición para participar por algunos premios que se van a entregar entre los niños. Yo me voy a disfrazar también, me voy a disfrazar de Axel Rose. Sí, le queda. Voy. ¿A mí cuál me quedaría? Voy disfrazado. No, yo no necesito hablar, como dicen por ahí, la liguita. Usted disfrazese de Jason, usted se vio martes 13. Ah. Friday 13, Jason, se pone una máscara de golpista. De hockey. De hockey, exacto, y una motosierra y se va para el estadio con una motosierra, con un hacha. Yo me voy a volver malo, yo soy malo para el bullying, pero me está dando tanta papaya don Sebastián Mejia que voy a empezar a divertirme. Bueno, hágale, ¿qué más está por la parte? ¿Luzpa no va a aparecer? A ver, Luzpa, ¿quién va a aparecer por acá en Numeral de Im Radio, hombre? Por aquí ya Ramón del Hueco le manda saludos a todos los oyentes que están en sintonía. Salude Ramón, salude Ramón. ¿Dónde estará? Con Bocarreño, con Bocarreño. A ver, una cosa es Numeral de Im Radio, otra cosa es con Bocarreño. Vamos a seguir leyendo. con Bocarreño, ¿qué dice con Bocarreño? No, no, Ramón del Hueco con toda para el estadio y que el técnico y los jugadores estén comprometidos. No, es que ese Numeral de Im Radio se activa cuando quieren dar palo también, llamen y motiven, feliciten a los jugadores. Dejen mensajes bonitos también de vez en cuando. Vea, apareció otro Numeral. Dios le pague por estar ahí siempre en tan buen programa con la mejor energía para el domingo y allá estaremos si Dios quiere y llevaré a mi niño. Muy bien, Diego, Diego va en familia. Disfrácelo pues, Diego, de, a ver, ¿de quién? De un ídolo del Medellín. Disfrácelo de, del chigüiro Benítero. De Cano. De Cano, de Cano. Se puede disfrazar de Cano. Sí, no, pero también se puede, por ejemplo, de Mau Molina. Con los pelitos parados al frente. Puede, puede también disfrazarse del Tren Valencia, de Héctor Mario Núñez, de Ormeño Gómez. Bueno, pero usted la está complicando. De Bobadilla. Usted la está complicando mucho, ¿no? Que lleven el disfraz que quieran. Bueno, de Batman, pues sí, de su cama. De Batman y Robin, vayan disfrazados como quieran. es que se disfrace, no tiene que ser un, un disfraz, pues, de la Gambetta Estrada, disfracen al niño de la Gambetta Estrada, cabeza como si fuera la calvita, lo embetunan, si el niño no es, no es morenito, lo embetunan, listo la Gambetta Estrada. Pero ¿sabe qué se me acaba de ocurrir? ¿Qué? Que los asistentes al estadio, el que pueda, que lleve caramelos. Ah, le damos a los niños. Sí. Le damos a los niños caramelos. Venga, lleven galletitas, lleven algo diferente, es que ya ese caramelo azucarado, que da hasta dolor de estómago con cinco, que se come uno, que me da pesar con los niños. Claro que a los niños no les hace daño nada. A los niños le encanta todo eso. Pero le cuento, yo cuando, cuando yo pedía dulces, ah, cuando me daban una chocolatina ayer, ah, yo era feliz. Eso era como, eso era como cuando uno encuentra una lámina dorada, del álbum Panini. Es algo similar, cuando, uy, cuando uno abría, como gomitas, como el Coffee Delay, el Coffee Delay también era un premio. Ah, era un premio. Todavía lo es. Porque es que a uno le daban, era el caramelo ese, que es puro azúcar, o le daban a uno la menta. No, y uno esperando algo más complejo. Una colombina, también, una colombina. Un bombón, un bombón, un bombón era un golazo. Eso era un golazo. Entonces, la invitación, y es una idea, espero que, que se les ocurra mucho. Lleguemos confites. Lleguemos confites. Una bolsa de confites. Una bolsa de confites, y le repartimos a los niños de Oriental, los que están en Oriental, a los niños de Oriental. Que los niños pasen por todas las cabinas de radio, pidiendo confites. También, bueno, ellos también, también, las cabinas, vamos a llevar confites para los niños que nos van a acompañar en el estadio. Eso. Ya va a estar Pablo Andrea, para que nos cuente detalladamente, de qué se trata esta promoción, que tiene el Deportivo Independiente Medellín, para invitar a todos los niños, a este partido importantísimo, el domingo, a las ocho de la noche, en el estadio Atanasio Girardot. ¿Qué más está apareciendo por ahí? Felicísimo Omar, saludos poderosos, apareció Diego Tamayo, disfrazado de una leyenda, Luis Barbad. Muy bien. ¿De qué van a disfrazar, que nos comentan en Numeral de Im Radio, de qué van a disfrazar a los niños, pues? ¿Cuál es el disfraz, cuál es el disfraz que está de moda, don Jonathan? ¿Disfraz que está de moda? Ya no tengo niños chiquitos, ya mi hija ya está muy grande, tiene, tiene 25 años. Juan Agudelo Agudelo dice, buena tarde, saludos con toda la energía positiva para el domingo, a ir a alentar al poderoso. Omar dice, el mejor dulce el domingo para los niños, es que gana el poderoso y con varios goles de Cano. Claro. Ese es el dulce para los grandes. Ese es el dulce para los grandes, para los niños, ese es el dulce para todos, pero para los niños hay que llevarles un dulce, claro. Lucía Aguirre Zapata, por el Messenger, me dice, felicitaciones, los amo poderosos. ¿Con Boca Reño? Ramón del Hueco, ¿dónde estará Ramón del Hueco? Me saludes, que estoy aquí en Chicanea. Saludes desde Magangue, pues yo no sé qué tanto chicanaría, uno en Magangue, la verdad, uno en ese calón, esa olla a mí no me genera envidia. ¿Es que Magdalena o no? Magangue es Bolívar. Ah, Bolívar, ok. Sí. Otras veces, si ha saludado de Cartagena, aquí en Cartagena, ¿a qué se dedica? Ramón debe ser comerciante. Debe traer zapatos de Pal Hueco. Debe comerciar, debe traer mercancía. Ramón, patrocinada de Ramón unos tenisómecos, ¿cómo es la cosa? Decirle a Ramón que diga ahí, que vende, a ver qué necesito. Bueno, muy bien, ahí el saludo para los que están en sintonía, y tengo que saludar a Claudín, a Yalma, también que se me olvida de saludar a Yalma, que siempre me está saludando por el messenger. Bueno, a todos ustedes, gracias por la sintonía, que es una felicidad, lo llena uno, el que vaya uno por la calle, te estoy escuchando. No voy por la calle, y escucho a Carreño. Incluso por ahí estoy esperando, pero no me ha mandado el nombre de un médico. Me lleno de alegría. Estoy esperando el nombre de un médico que me dijeron, dígale a Carreño que me salude, que yo lo escucho desde que estaba con Marco. Día, bueno, entonces lo saludamos, pero mándeme el nombre del médico y lo saludamos, pero no me han enviado todavía el nombre del médico. Doral Baduque, muy buenas tardes, seguro que sí hay sintonía, pero que la policía, sí, deje entrar a los niños con sus calabazas. O sea, ah, es que ya esto se ha modernizado mucho. Antes uno llevaba una bolsa, la bolsa del tía. La coquita. Ahora es la del éxito, ¿no? Pero eso sí va a haber que preguntárselo a Paula, porque después llegan los niños allá con, por ejemplo, llega un niño disfrazado de jimán con una espada, pues. No, pues tampoco. No le dejan entrar la espada al niño. Si la espada es de plástico, pues sí, pero no, no, pues no, pues pero uno nunca sabe, entonces mate un niño allá llorando. ¿Por qué no más? Porque le quitaron, le quitaron las, que lleve un machete. Ah, que no encontró espada, entonces puso un machete en la espalda. No, no, no exageremos, pues lógico, utilicemos el sentido común, disfraces que no vayan a generar ningún inconveniente, pues que vaya un niño disfrazado de karateka y que vaya con unos chacos, unos palos y una cosa metálica, pues lógicamente no podrá ingresar. Entonces no compliquemos tampoco el asunto. Un disfraz que tenga los elementos básicos y que no vayan a generar inconvenientes para el ingreso al estadio. Pero mire que desde lo que usted acaba de decir, le da uno ideas para pensar en cositas. Y vayan pensando en preguntas porque ahorita que vamos a tener a Paula para que le hagan esas preguntas, porque de pronto a nosotros no se nos ocurre, pero el hincha que convive con eso de entrar, del ingreso, de las requisas, pues que nos pregunten y que hagan preguntas ahí en el WhatsApp mío o ahí en el numeral de Radio 1440M para Paula Andrea González, que ahorita nos va a llamar y nos va a hablar de esta promoción, de esta invitación que le hace el Deportivo Independiente Medellín a todos los niños. Hay unas condiciones que se deben cumplir y no todas las tribunas están habilitadas para esta oferta que tiene el Poderoso o esta invitación que tiene el DIN con todos los niños o para todos los niños en esta fecha tan especial. ¿Usted de qué se disfrazaba cuando pequeñito? Uy, yo me disfrazé, una vez me disfrazé de rockero, otra vez me disfrazé de Frankenstein, me disfrazé de Batman como 75 veces. ¿De qué más me disfrazé? Me disfrazé de leñador, de espantapájaros, me disfrazé de espantapájaros. Ahorita en mayo me disfrazé de Carreño, en el cumpleaños de mi novia me disfrazé de Axel Rose, es que por ahora le dijo que me voy a disfrazar de Axel Rose, es con una falda, unas botas, pañoleta, toda la cosa. Una camisa a cuadros de leñadora amarrada a la cintura. Esa cosa, a ver de qué más me disfrazé yo Carreño en el colegio, me disfrazé de payaso una vez. Yo nunca tuve un disfraz elaborado. Nunca, lo mío fue lo básico. Vengo pues de una familia muy humilde y me disfrazaban, o me disfrazaban más bien porque era inquietud mía y ahorraba unos pesitos para comprar una capita. ¿Se acuerda que, yo no sé si a ustedes les toco, es que Jonathan está muy joven y de pronto no sé si de pronto se acuerda a usted si le haya tocado a Sebas. Pero antes el disfraz, por lo menos en Bucaramanga donde estaba, el disfraz que había en esa época era un sombrero negro de bruja, una capa de bruja y unas gafas negras y unas gafas negras. Era como el disfraz estándar. Era el disfraz estándar y para todos los estratos sociales. Simplemente que para los estratos altos, los gorros estaban decorados con estampados mientras nosotros los decorábamos con Mireya. Es que antes uno no conseguía disfraces tan fácil como ahora. Una hora de meter internet y comprar el disfraz pues de lo que quiera. No, y se disfrazaba, y el disfraz era de bruja o de brujo. No había, no, no, no es como ahora que usted se disfraza de Power Rangers y de todas esas cosas. Y no, yo nunca tuve un disfraz elaborado. Y a veces llegó un momento en que... ¿De qué se hubiera querido disfrazar usted, Carreño? Usted dice hoy en día como que yo me hubiera querido poner este disfrazo. De Batman. De Batman. Sí. ¿A usted gusta Batman? Sí, Batman. Muy bien. Me gusta el hombre murciélago. Bruno, Bruno Weiss es que... Bruce Wayne. O Bruce Weiss. O Bruno Díaz. Bueno. Ahora sí, ya, 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 ya ambientamos, ya hablamos de los, de los disfraces. Ya votamos 23 minutos del programa, ahora pues entremos en mate. ¡Paula! Llámanos Paula, que estamos esperando que nos llame Paulita, Pablo Andrea González, para hablar precisamente de la invitación a los niños al estadio Atanasio Girardot. Bueno, a ver, por aquí me están saludando, vamos a ver quién sigue saludando por aquí. A ver, a don Román Jaramillo, saludo cordial que está en sintonía. Me mandó Ramón del Huecofoto, ¿de dónde? Oiga, ahorita vi los goles del último partido contra Bucaramanga, ya ganamos 3-0, doblete de Leonardo Castro. Estamos hablando de los 90. Esa gesta hay que, esa gesta hay que repetirla pues, no nos vamos a churretear, ya les metimos 3 allá ahorita. Ahorita les vamos a meter 3 acá. Bueno, la pregunta es, Bucaramanga, ¿con qué intenciones vendrá? Ya están clasificados, uno dice, bueno, vienen por el triunfo, o vienen a resguardarse, a llevarse lo que puedan, no tienen preocupaciones, la preocupación la tiene más Medellín, que necesita asegurar la clasificación. Bucaramanga puede estar ya pensando en darle descanso a algunos jugadores. ¿Cuál será el Bucaramanga que vamos a tener aquí frente al Deportivo Independiente Medellín? Pero lo más importante es... Buen análisis. Yo creería que Bucaramanga va a venir a ganar el partido. O sea, creo que Bucaramanga está en un punto que tampoco puede empezar a bajar la guardia. Porque si bien ya está clasificado y está jugando bien, me imagino que es un equipo que está pensando en fortalecer su fútbol para las instancias finales. Entonces, como que venga aquí pues relajado, a darle trámite, no creo. Estaba pensando porque vi el partido ayer de River, de River con Gremio. ¿Cómo quedó? Ganó Gremio 1-0, o ganó 0 por 1 más bien. ¿Falta otro partido? Y River no fue capaz de romper ese cerrojo, no fue capaz de romper esa muralla que armó Gremio. ¿Pero falta un partido? Sí, falta jugar allá en Brasil. Ah, jugaron en Argentina y perdió River. Sí, perdió River. Y jugó muy mal. Todo el equipo. Todo, todo. Amó todos metalos en el mismo saco. Hasta el mismo Armani que ha sido figura. Borré y Quintero no dio un nivel. Y se complica la vida. Borré, pues corrió, pero no pudo luchar la pelota como estamos acostumbrados. Quintero se demoró para reaccionar, jugando como de la mitad para atrás y tirando la pelotica por ahí a los lados, pero no encaró como lo hemos visto en otras partes. No, no, le metió una enredada a Gremio, una enredada y decía, ¿será que viene también Bucaramanga con esa intención, con la intención de enredar más que jugar? Bueno, de eso hablaremos más adelante. Paula Andrea González, bienvenida, directora del Departamento de Comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín. Menos mal que ya llamó, teníamos aquí una chacotica. Estamos en un bache, Paula. En un bache, pero ahora sí, Paula, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? Se han caído en la nebulosa. Sí, sí, sí. Estamos en una tranquilidad pasmosa y ya estamos cayendo en el relajamiento. Es que ya cuando no, cuando Medellín juega tan bien y gana tan seguido, pues eso le da uno cierto relax. No, para nada. Hay que estar, como diría un ex jefe mío, tensionadito, bueno. O sea, contentos, pero trabajando por lo que viene, porque todavía no podemos cantar victoria. La clasificación es este fin de semana, así que nada de brazos abajo. Bueno, ya hablamos de los disfraces que... Paula, que sea disfraces. Paula se va a infrasar de Batman y hablamos de todo. Paula tiene niños. ¿De qué se han infrasado tus hijos, Paula? Yo tengo una chiquita de cinco años que... Ah, no puede ir. Ah, de ratoncita. De Ladybug, de una superhéroe ahí nueva que es como... Ladybug, o sea, es como... Bug es como... como... insecto, pues. Es una mariquita. Es una mariquita, exacto. Y es un traje, un enterizo rojo de puntos negros. Ah, yo sé cuál es esa. Esa superhéroe es buena. Miracle. Es bacana, es bacana. Yo la he visto. Es bacana. Yo... Vea, yo nunca he podido disfrazar a esa muchachita de princesa. Ni de ratoncita. Claro. A ella le gustan los disfraces calaveras, ya veí. A ella le gusta todo lo que tenga que ver con la acción. Ah, qué bien. Bueno, listo, Paula. A ver, hay varias preguntas. No, no, primero cuéntenos usted y le vamos preguntando. Bueno, primera noticia chévere. Entonces, digamos que este domingo queremos celebrar con los niños hinchas del Medellín y obviamente con todos sus papás este mes, pues que es el mes de Halloween. Sabemos que ese fin de semana es un fin de semana para la recolección de dulces y para los niños. Entonces queremos invitar a todas las personas que compren una boleta para Oriental, Occidental o Sur y a quienes tengan a uno para estas tribunas a ir con un niño. Estos niños deben ser menores de 12 años y pues deben cumplir las condiciones de edad para cada una de las tribunas a las que vayan a asistir. Es decir, si van a Oriental o Occidental deben ser niños caminantes y si van a ser deben ser niños mayores de 5 años. Para Norte no tenemos esta esta promoción limitada. Ok. Los niños deben ir con tarjeta de identidad pregunta Echeverry Paula. Sí, es muy importante que lleven documento de identidad. ¿Por qué? Porque hay niños que son gigantes y tienen un año. Ese tipo de inconvenientes en el ingreso es importante que lleven documento de identidad. Sea tarjeta de identidad para quienes ya tienen tarjeta de identidad o sea registro de nacimiento pues para registro civil para chiquilines para quienes pues aún no tienen tarjeta de identidad. O sea ya no se va a tener como referencia la registradora que parece ahí y con la registradora miraban si pasaba o no pasaba gratis. O lo aseguramos con el documento porque como te digo o sea con los que son chiquitos es muy fácil pero con los que ya están más cerquita de los 12 años es un poquito complejo Sí, son muy grandes que alimentan con leche de búfala Exacto Exactamente Con Nutrecan decía mi mamá Bueno ¿Qué más? Bueno entonces para promover esta actividad que nos parece súper chévere tenemos además dos iniciativas La primera es que quienes ingresen al estadio disfrazados y se inscriban en unos puestos que vamos a tener en cada una de las tribunas de estos niños van a tener la posibilidad de participar por la opción de salir al campo de juego con el equipo niños en cada uno de los partidos el partido en el que saldrían estaríamos comunicándolo posteriormente tendríamos entonces ganadores en total 11 jugadores tendríamos 11 niños pues que podrían que tendrían la posibilidad de salir al campo de juego con el equipo en uno de nuestros partidos que nos parece que es un premio súper chévere porque la gente nos pregunta muchísimo qué tiene que hacer para salir al equipo ¿Y ese sorteo cómo se hace Paula? Lo vamos a hacer aleatorio tomando los listados que vamos a hacer en el estadio entonces estos listados van a tener unos datos básicos de las personas de los niños y de sus padres de familia van a estar numerados y van a estar por tribuna queremos hacer ojalá el sorteo en el estadio pero pues depende también de cómo se desarrolle la inscripción si hasta el final del partido todavía tenemos gente inscribiéndose pues nos va a tocar hacerlo posterior pero la idea es que podamos hacerlo ojalá en el entretiempo ¿A qué hora se van a abrir las puertas del estadio el domingo? Las puertas del estadio se abren a las 6 de la tarde para que todos lleguen Bueno, entonces ahí está la invitación el consejo y la recomendación vayan temprano si van a ir con los niños vayan temprano para que tengan tiempo de inscribir a los muchachos Sí, es muy importante decirle a la gente que pues como es una actividad en la que no vamos a entregar boletería para los niños la idea es que los niños se sienten en silletería pues que esté disponible entonces pues tengamos la tranquilidad de conversar con el vecino si el vecino tiene una sillita y pues nos vamos acomodando en el estadio cabemos creemos que es un buen momento para llenar el estadio es un buen momento para que nuestros hijos sean más hinchas del poderoso para quienes tenemos hijos que trabajamos todos los días en meterles en el corazón el equipo creo que es una oportunidad muy bonita ¿Ustedes se van a disfrazar? Nosotros no nos podemos disfrazar ¿Por qué? ¿Para qué más, cierto? En cancha y demás entonces no podemos hacerlo pero nos encantaría ¿Pero por qué no se pueden disfrazar? No, es parte digamos que por el protocolo no lo podemos hacer aunque podríamos buscar algo para perros distinticos A mí me parece que se pueden disfrazar ¿Por qué no? Usted es princesa O sea, si te pintas la cara de Catrina ¿qué pasa? Nada Pues imagina Pues vos puedes hablar con el man de la de mayor puedes ir a hablar con yo no sé quién de logística con el director de la policía y ya pues no va a parar nada Es una buena idea la revisaremos a ver qué tanto nos deja Es más, yo debería yo voy a proponerle al presidente Michael que les exija que se vayan disfrazados ¿Por lo menos maquillados? Sí, cualquier cosa pues hasta el presidente que se disfrace el presidente también Puede ser, puede ser Bueno, continúo entonces y cerremos el tema de los niños de esta bonita invitación del Deportivo Independiente Medellín que de hecho Sebas la puede contar porque Sebas nos está ayudando a difundirla Sí, ya les conté Paula pero se los voy a volver a decir A todos los que se quieran ganar un pase doble para ir al partido del domingo es muy fácil suba un video a alguna red social invitando a un amigo al partido o sea, por ejemplo yo, Sebastián Mejía voy a invitar a Paula al partido Sí a Paula Tatatá bueno, con el apellido lo nombra y publica el video etiqueta al Medellín pues a la página oficial del Medellín de la red social que esté utilizando respectivamente y utiliza el numeral de pequeño yo soy hincha del medallo y listo y ahí Paula a los que a los que cumplan los requisitos los tienen en cuenta para el sorteo y se les notificará así de fácil igualito que que hicimos el digamos la entrega del balón que firmamos con el último DIMTV vamos a hacer esta actividad es decir entre quienes cumplan todas esas condiciones vamos a utilizar una herramienta de aleatorio y en esa herramienta de aleatorio metemos todos los nombres de las personas que participaron y entregamos ese pase doble para que pueda estar acompañándonos el domingo en un partido que estoy segura que va a ser de locos vamos a ganar preguntan por acá los niños entran gratis y disfrazados si están disfrazados se pueden inscribir para el concurso pues para salir con el equipo para ese sorteo que vamos a hacer de esos 11 cupos pero no necesariamente tienen que estar disfrazados para entrar gratis las condiciones para entrar gratis son que ingresen con un adulto con boleta o con abono ojo que la boleta no puede ser de cortesía eso es muy importante pueden ser boletas de cortesía o sea Paula el que se gane el pase doble no puede llevar al niño exacto el que se gane el pase doble no puede llevar al niño ok el que se gane el pase doble ahí está la entrada para él y para el niño ah ok exacto para él su pareja y que compre la entrada al niño exacto exacto puede ir con el niño con el pase doble pero no puede ir con la esposa y el niño porque entonces el niño ya ahí no puede entrar gratis ah bueno no porque ah no no mentiras no puede porque las dos son cortesías muy importante que la boleta que haya una boleta que sea comprada o un abono ok beneficio también para nuestros abonados claro que sí entonces nada estamos como muy contentos nos parece que es una iniciativa chévere nos parece que es rico tener el latinación lleno de niños sabemos que no es una hora fácil no es una hora fácil es verdad sabemos que no es una hora fácil sabemos además que es domingo pero pues estamos seguros que es un espacio rico para la familia es un partido que es un partido que nos brinda la tranquilidad de llevar los niños en ese horario y pues nada creemos que si queremos porque ya llegó el primer video aquí al twitter si lo manda Luzpa a ver oigamos hola soy arroba patriquiros y quiero invitar a Jonathan Restrepo al partido contra Bucaramanga este domingo vea que tan fácil y ella ahí pone ahí numeral de pequeño yo soy hincha del medallo arroba dim guión bajo oficial eso es lo que hay que hacer así de fácil señores muy fácil anímense miren que resultado de estas iniciativas eso nos va dando también pues como el motor para seguir haciendo cosas diferentes que yo creo que es importante para el equipo y para nosotros para la hinchada bueno hasta ahí queda lo de los niños o hay que aclarar algo más Paula hasta ahí queda lo de los niños yo sueño con ver el estadio lleno sueño con escuchar los niños alentando a los jugadores los jugadores están soñando con ver el estadio lleno hay varios de ellos que nunca lo han visto el cuerpo técnico nunca ha visto el estadio completamente rojo yo creo que es una bonita oportunidad para mostrarles lo que somos lo que somos capaces de hacer como hinchada entonces la invitación es esa a que llenemos ¿cómo va la boletería? va mucho mejor que la semana pasada vamos creciendo pues casi que al doble versus lo que vendimos la semana pasada que es triste yo creo yo creo que se puede yo creo que vamos a estar por ahí por los 25.030.000 abonados aunque mi sueño sería los 40 abonados no asistentes aunque mi sueño sería que estuviera el estadio full a reventar ok le iba a preguntarlos por la camisa negra que usted decía que estaba por ahí cerquita a la vuelta de la esquina ¿cómo va el tema? vamos muy bien ya digamos que estamos sobre el límite desde las unidades del azul quien quiera camisetas azules nos invito a que se muevan porque se están acabando y ya estas sillas no nos llegan más ya solo estaríamos digamos que resurgiendo la roja y la gris tenemos unidades disponibles o sea que se pueden acercar tranquilos a los puntos de venta de la tienda estadio en el Nikia y recuerden que en viva en Vigado en el almacén del deportista tenemos nuestro nuevo punto de venta entonces también se pueden acercar allá ya están disponibles en el deportista desde el lunes al mediodía para allá iba como le fue ustedes grabaron el programa de DIN TV allí en el deportista incluso en la transmisión de DIN TV hacen ahí una nota de mercadeo de un pulirreportaje pero como nos está yendo en ese traslado que hicimos en el trasteo del éxito al deportista bueno pues diga ha sido un poquito complejo para la gente como entender que la ubicación que tenía inicialmente la tienda pues cambió para nosotros ha sido un movimiento estratégico y ha sido un movimiento chévere pues porque el deportista nos ha abierto las puertas para comercializar nuestros productos han estado comprometidos el punto quedó súper bonito como pudieron verlo y la gente ya ha ido pues llegando lentamente queremos invitarlos a que vayan es una tienda grandísima tiene algunas experiencias deportivas pues tiene canchitas de voleibol tiene una mesa de ping pong o sea no es simplemente una tienda sino que uno puede ir a divertirse pues y aprovechar para comprar artículos deportivos bueno muchas gracias hay una pregunta aquí dice juan camilo ¿cuántos niños pueden ingresar con un adulto? uno ok uno por adulto uno por adulto uno por boleta listo un niño por boleta de adulto bueno ok paula yo creo que ya quedamos ilustrados totalmente si hay una cosita que ahorita me hacían una pregunta que parece simple pero no lo es tanto niños de 12 años pueden ingresar no es 11 años y 360 días o 61 días no los niños que ya cumplieron 12 años también pueden ingresar 12 años cumplidos 12 años cumplidos pueden ingresar ok bueno paula feliz almuerzo y muchas gracias ya quedamos ilustrados y si quieren más información pueden recurrir a las redes sociales del deportivo independiente medellín al twitter o al facebook ahí están las condiciones y esperar que vayan que así están los adultos con los niños que los lleven que aprovechemos este partido tan importante para que ellos también se contagien de ese amor por el deportivo independiente medellín porque este partido promete mucho y promete ser un carnaval una fiesta si que nos acompañen los vamos a estar esperando recuerden que tenemos habilitados todos los puntos de tu boleta el día del partido las personas pueden comprar la boletería también en el diamante de béisbol y en el IVAN de Bedut y que recuerden que tenemos habilitada la venta de boletería virtual para que no se tengan que mover de sus trabajos para que no tengan que hacer fila para que no tengan que gastar pasajes pues ahí está la opción de comprar la boleta virtual y aprovechar para el ingreso bueno pero ahí está Mateo claro que sí bueno ahorita me lo envía por favor que vamos a unos mensajes y estamos pendientes de él porque queremos saber qué pasa con el deportivo independiente medellín feliz tarde Paula un abrazo para todos ahí estaba Paula Andrea González la directora del departamento de comunicaciones del independiente medellín ya quedó creo que muy claro quedan las condiciones ahí muy claras de lo que deben cumplir los que quieran asistir al estadio acompañados de un niño en esta celebración del día de los niños y también porque vamos a celebrar la clasificación del poderoso el domingo a las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot vamos con esto mensajes ya retornamos yo siempre seré del DIN soy paisaje de Medellín DIN RADIO el programa oficial del deportivo independiente Medellín DIN RADIO si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción The Mati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces, sonido y mucho más The Mati Luxury 351-5193 y en The MatiLuxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar no se desluma porque tu hogar merece lo mejor luma es somos diferentes somos poderosos DIN RADIO muy bien continuamos con DIN RADIO nos dice David Uribe Sebas que el Bucaramanga viene por la gloria al estadio Atanasio Girardot que no vendrá relajado bueno ese es el pensamiento de Don David Uribe que me saluda por el mes usted que tiene pues contacto en Bucaramanga que averigua usted hermano del Bucaramanga aquí tengo un informe completo lo escuchamos no es el más ortodoxo no es el informe al que estamos acostumbrados pero ya lo voy a compartir que es lo que nos van a contar de la actualidad del Atlético Bucaramanga primero les quiero hablar de Medina y Compañía S.A. todo lo que necesita para la construcción lo encuentra en Medina y Compañía S.A. ponemos a su disposición los mejores productos en las mejores marcas tanques de agua mantos impermeabilizantes griferías pinturas pisos enchapes porcelana sanitaria tuberías accesorios llámenos al 448-0404-448-0404 lo que necesite para construir o remodelar en las principales marcas del mercado están en Medina y Compañía S.A. en el centro de Medellín en el sector del Hueco calle 48 número 58 64 64 Pichincha por Cúcuta y Tenerife Medina y Compañía S.A. estamos pendientes de la llamada de don Mateo que nos iba a informar de lo que hizo hoy el Deportivo Independiente Medellín así que vamos a aprovechar entonces para escuchar este informe este informe que la verdad la verdad no sé quién me lo hicieron llegar me lo hicieron llegar pero no sé quién lo hace no sé quién hace este informe ah pero ya está sonando el teléfono así que debe estar ahí Mateo Restrepo vamos a atender a Mateo primero que nos hable de la actualidad del Poderoso y ya escucharemos este reporte que me llega de la ciudad de Bucaramanga Don Mateo Restrepo jefe de Prensa del Deportivo Independiente Medellín bienvenido buenas tardes Oscar un saludo para usted los compañeros y todos los oyentes de la ministra oficial bueno este informe a nombre de Colchones Júbilo un mundo de emociones colchones colchonetas base camas almohadas quiere saber más de esta empresa antioqueña ingrese a www.jubilo.com.co hay varios puntos de venta usted entra a esta página y ahí va a mirar cuál es el punto de venta más cercano y conoce más de esta empresa antioqueña colchones júbilo un mundo de emociones a esta hora qué pasa con el Deportivo Independiente Medellín y qué hizo el Poderoso en el día de hoy el Poderoso de la Montaña sigue ultimando detalles de cara a lo que va a ser el compromiso del día domingo 8 de la noche contra Atlético Bucaramanga esta semana el Poderoso está en su sede deportiva ubicada en Llano Grande ayer tuvo la la práctica que tuvo la presencia también de los medios de comunicación y hoy fue una práctica a puertas cerradas simplemente estuvieron en el cuerpo técnico y los jugadores que hacen parte del plantel del Poderoso de la Montaña Leonardo Castro siguió trabajando en el gimnasio recordemos que ya está en su segunda semana de recuperación por ahora avanza bien son optimistas con todo lo que ha mostrado Leo en estos días y el médico digamos que está muy contento con la evolución que ha tenido el delantero otro hombre que también trabaja en esa área es Rodin Quiñones que recordemos que sí tiene obviamente una incapacidad más larga y que ya estaría listo para arrancar la pretemporada en enero el resto de profesionales se movió con normalidad estuvieron bien Elvis Perlace y William Parra tienen digamos una especie de venda por lo que fueron los golpes que sufrieron en el compromiso contra Jaguares pero son digamos ya más precauciones y no les impiden tener nada a la parte del grupo y tampoco les impedirá ser partícipe de lo que va a ser el compromiso del día domingo una práctica que duró alrededor de dos horas tuvo reunión en el centro del campo en la que hablaban los referentes en la que habla el entrenador después pasaron a lo que es la movilidad articular algunos circuitos que arman los preparadores físicos del poderoso después hubo un ejercicio en espacio reducido con varias modalidades con varias variantes y al final una especie de práctica formal de fútbol que es más dirigida en la que se para cuando el técnico tiene que hacer alguna modificación en la que se dan algunos conceptos y esa fue la práctica que tuvo el poderoso una práctica intensa una práctica buena y los muchachos contentos y motivados para conseguir la clasificación el día domingo mañana será donde el entrenamiento mañana Medellín retornará a su sede deportiva el viernes muy seguramente irá al máximo escenario de los antioqueños en lo que es el reconocimiento del campo de juego previo a los partidos cuando se juega de local y el día sábado retornará a su sede deportiva se darán a conocer los convocados los concentrados que llegarán aquí al Lancarton a eso de las 6 de la tarde para ya pasar la noche y meterse de lleno en lo que va a ser el compromiso contra el Leopard ok ahí estaba el informe del equipo profesional hablemos de la división en menores el miércoles es el partido de Medellín con Once Caldas hoy hoy a las 12 del día ah perdón perdón es este miércoles hoy hoy es miércoles no no pero pensé pensé que era el otro miércoles no 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 es hoy es hoy el partido a qué horas 12 del día ya empezó estamos esperando la confirmación ah como así nosotros por por las obligaciones que tenemos en el tema de boletería y eso no pudimos asistir pero estamos esperando la llamada pues somos optimistas que antes de que sacara el programa podamos tener la confirmación de cómo quedó el equipo sub 20 ah sí señor hoy es miércoles 24 estoy elevado estaba pendiente de eso de así es hoy están jugando entonces a esta hora en la Marte número 1 sí señores está jugando a esta hora bueno ok son dos partidos es de ida y vuelta el partido de ida es hoy acá en la capital antioqueña y la vuelta será en Manizales cerca a la cancha que tiene auxiliar el palo grande de Manizales bueno que cuéntenle a los oyentes de qué se trató de INTV para que se enteren y para que se quieran ver ver el programa que quede ahí grabado queda montado colgado en el Facebook del Deportivo Independiente de Medellín sí ayer tuvimos una nueva emisión del programa oficial tuvimos una entrevista muy buena en la que Andrés Ricaurte nos contó toda su vida no solamente el tema futbolístico sino todo todo lo que tiene que ver obviamente con su entorno con su familia con lo que dedica también el tiempo que dedica al estudio a la preparación lo que quiere hacer después de retirarse lo que hace en un día normal digamos que fue una buena entrevista con Andrés Ricaurte con mucho contenido que la pueden ver ahí tuvimos también lo que fue la clasificación del equipo Sub-20 una entrevista a David Montoya a Titi Rodríguez a Sebastián Ramos jugadores de de ese equipo del Poderoso de la Montaña y tuvimos todo lo que hicimos en el almacén del Deportista de la nueva tienda o el nuevo lugar donde se venden los productos del Poderoso que es el almacén del Deportista local 219 en el centro comercial Viva Envigado estuvo presente Rivaldo Correa charlamos con él fueron muchos hinchas hicimos una especie de concurso un hincha terminó ganador de una camiseta oficial del Poderoso también hablamos con la gente del Deportista que está muy contenta de recibir a Independiente Medellín y digamos que le dedicamos gran parte del programa a este aliado que tiene hoy día el Poderoso de la Montaña y que le ha ayudado bastante sobre todo en el crecimiento de su tienda y en el crecimiento de la venta de sus productos es un buen programa es una media horita 32 minutos más o menos muy buenos para disfrutar y la gente lo puede encontrar en el Facebook oficial y tienen la ventaja de que lo pueden ver cuantas veces quieran porque ya el programa está colgado ahí y lo pueden repasar Bueno, Mateo Restrepo muchísimas gracias por esta información y si puede antes de que se acabe el programa nos informa cómo va el encuentro de la Sub-20 contra 11 Caldas en la Marte Nº 1 Ya, ya mismo preguntamos ya mismo les informamos y un abrazo y que esté muy bien Bueno, feliz almuerzo ahí estaba Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín Team Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Team Radio Si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Muy bien retornamos y tenemos ya en línea a Elvis Perlaza lo hemos llamado para darle un saludo rápido y para saber cómo evoluciona su lesión Elvis bienvenido buenas tardes Adín Radio ¿cómo está? Bien, bien gracias a Dios solo especial a todos No, bien ahí pues todo evolucionado bien pues todo todo está marcando de la mejor manera y pues ya esperando que si Patricio puedan quitar los puntos pero bueno ya usted calcula que si puede alcanzar el proceso de recuperación para el partido contra Bucaramanga porque lo necesitamos usted ya es una pieza fundamental de este equipo Sí, señor yo igual estoy entrenando normalmente pues no habría problema jugar Finalmente ¿cuántos puntos le hicieron? ¿cuántos puntos le suturaron? Tres puntos Tres puntos Ah, hablaban de siete puntos solamente tres puntos y a William Parra ¿Cómo? Parra seis A Parra fue seis Seis Tenemos nueve más veintinueve Ah no, ya estamos clasificados mi querido Elvis Bueno Elvis era eso saludarlo saludarlo y saber cómo cómo va la evolución y éxitos para el próximo para el domingo porque hay que ganar hay que asegurar la clasificación aquí en la casa Sí, señor Gloria yo así va a ser y bueno que viví con el mismo el mismo ritmo la misma la misma agenda victoriosa para llegar fuerte a donde querés Bueno, ahí estaba Elvis Perlaza muchas gracias a Elvis ya le voy a colgar por aquí que esté muy bien a Elvis queríamos saber de su voz de su propia voz queríamos escuchar escuchar cómo iba y dice que va bien y está convencido de que va a estar contra Bucaramanga ¿Qué dice numeral de Radio 1440M? Mauricio Echeverri saludos Cano a qué jugador argentino que estuvo en Medellín se les parece Diana Cano te quiero y qué gran mujer eres Juan Camilo el mejor disfraz es el del Chiguiro Benito Benítez Carmonza dice y de las noticias tan chéveres no hablan somos o no somos o no somos la emisora oficial a veces no lo parecen y toca enterarse de cosas por otros medios habrá mañana una reunión importantísima con relación a jugadores o no quedo atento ayer hablamos de eso pero adelantamos por iniciativa propia pero quiero aclararle aclararle a Carmonza a Carmonza que por ser por ser esta la emisora oficial solamente podemos hablar y entregar noticias oficiales ya confirmadas si no ha pasado la reunión o así haya pasado la reunión hasta que no recibamos la orden pues no vamos a hablar del tema entonces es que trate de entender Carmonza que por esa razón no entregamos todas las noticias si ustedes quieren especulación y quieren información que se haya filtrado pues recurran a otras emisoras Juan Camilo ¿cuántos niños pueden ingresar con un adulto? esto ya lo respondimos un solo niño por adulto Alejo 7 buenas tardes ¿qué saben si el metro de Medellín ampliará el horario para el domingo? gracias por la informe ¿pero por qué ampliar? para que haya facilidad de la gente para transportar para irse para las casas pero funciona pues o sea ¿hasta qué horas va? los domingos va hasta las 10 y 30 ¿ah sí? sí ah bueno entonces vamos a vamos a averiguar con Paula a ver si de pronto se puede hacer un convenio con el metro Santiago Ibarra hola buenas tardes a modo de propuesta pienso que sería bueno que aquellos que tengan más de un niño y quizá no tengan la facilidad económica de entrar otro quienes no llevamos niños les colaboremos no nos cuesta nada y serían más niños felices ah pues eso está bien claro y me imagino que muchos lo van a hacer eso va a pasar claro va a ser la entrada nos va a faltar la mamá que llega con sus dos tres hijos si va a pedirle el favor a alguien que les colabore Omar compañía buenísima para campaña buenísima para cultivar el amor al poderoso por nuestros hijos y nietos deberían hacerla continuamente no solo esta vez hasta ahí tengo muy bien este espacio fue con el patrocinio de Pumbaco Trafa Surtimax coordinadora bicicletas Cliff HtMotos Wplay.co y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo también estuvimos con materiales titán número 2 Driveball y Placa Fácil al promayor y al de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el bazar de los puentes carreras 53 número 58 53 teléfono 448 0551 Don Román Jaramillo vino por acá a acompañarnos un saludo cordial ¿cómo está? feliz con el medallo ah eso está muy bien el domingo 8 de la noche disfrazados o no pero allá estamos muchas gracias vino a invitarla a almorzar así que ya le recibo la invitación a todos ustedes una feliz tarde chao mañana a la 1 escucha DIN Radio el programa oficial del deportivo independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la 1 de la tarde el rojo es el color de mi alegría vida 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 eda ¡Gracias!